El nombre artístico que estoy utilizando En este momento es agua dulce Esa es la parte artística La parte pública del personaje Que trabaja en la Petonal Córdoba Lo que ve la gente Tiene las raíces De esto, de lo que es el bien común Que es el agua Así como el agua es un bien Que nos hace vivir Cada persona tiene un porcentaje X de agua en el cuerpo Entonces es sentirme el cuerpo Dentro de lo que es este mundo social Van creando Paisajes llenos de pasión Que harán ellos sin ti Si tu no puedes dar La tierra pide paz Y a mi lo que me interesa Es compartir La aproximación Como el agua hace en cada uno Es la aproximación con las canciones Venga mi hijo que le voy a hablar De un tema tan cotidiano Que usted ni sus hermanos Se han detenido a pensar Y es por costumbre no más Por haber nacido aquí Por venir de una raíz Marginada de hace tiempo Y contemplando en el silencio Lo que pasa en el país La posibilidad, digamos De hacerlo en ese lugar En las dos intercesiones Más importantes Comerciales de Rosario En donde otras expresiones Como esa no hay Siempre se hacen esas expresiones En lugares ya establecidos Es como decir Hay otros lugares Que no se pueden hacer también Una cosa es que Lo que ya está creado afuera Como capitalismo Como sociedad Y otra cosa Es lo que uno va creando Con cosas de uno De adentro Con los otros Entonces para mi La música es una herramienta Que si me permita Decir determinadas cosas Esa herramienta Te invita a tratar De mínimamente Poder respirar un poco De lo que nos han sacado Contar, digamos Que dentro De los que Hacen negocios Con el agua O utilizan el agua Tienen su circuito Y se apunta con la gente Que hacen eso Entonces las canciones Van Se encuentran con esas contradicciones ¿No? No es como que uno no busca Dentro de lo que es la música Como otros músicos lo hacen Esto de ese reconocimiento Esto del otro Sino que es Tiene que ver con más Como compartir un más Con la presión Que le dan calefacción Para el tibia Y las interacciones Son desde ese respeto ¿No? Desde la posibilidad Que le tocó a Dauli Y en esa igualdad Construir, digamos Ese proceso Con cada uno No de De tenerle clara a Una Y decir No, que vos tenés que ir por acá Sino que es En lo que nos acoja En el momento Compartir ese momento Con la canción Está eso Eso común Natural En cambio Con el negocio Lo que se hace Es directamente Dame la plata Y toma el agua No hay una charla Un Algo común Sino que directamente Ahí el negocio No hay Ahí termina Como los forasteros Los nativos Y locales El agua es un derecho Un bien común Un derecho humano Y no un bien comercial Entonces Mientras no haya Una decisión política O mientras nosotros No lo digamos A los políticos Que eso cambie El agua Va a seguir siendo Un negocio Pero en cambio El fuego De estas corporaciones De este sistema Si nos está pidiendo Que hagamos ese tipo De luchas De amor Muchas gracias Por escuchar La música es cultura Y es ternura Y recuerden Cuidar los bienes comunes Como es el agua Y la tierra Muchas gracias